Respecto a lo que es la circulación interdepartamental, si han leído el último decreto del presidente, no está permitido. La circulación interdepartamental, o sea, no en Córdoba, sino en todo el país. Entonces, no es una decisión del gobierno provincial, sino está explícito en el decreto de necesidad de urgencia del presidente. No está permitida la circulación interdepartamental. Siempre analizamos nosotros desde el punto de vista sanitario, hoy sabemos que tenemos algunos distritos que están con una situación compleja respecto a los brotes que tenemos del COVID, y el generar circulación interdepartamental también es un riesgo de llevar la patología de un lugar a otro, principalmente en algunos distritos donde todavía no tienen patología, tal cual lo acabamos de poner, que tenemos todavía 320 distritos de los 427 municipios y comunas que tenemos que no están con patología, y es un grave riesgo que uno puede llegar a asumir de trasladar la patología de un distrito a otro. Por eso, en este momento, pero somos congresos, en este momento, bajo el DNU presidencial que salió a las 0 horas del día lunes, no está permitida la circulación interdepartamental. Gracias.